El actor peruano Christian Mayer confesó en una entrevista a un medio colombiano que a partir de los 38 años de edad recién comenzó a divertirse. Asimismo, manifestó que le gustaría envejecer en el Perú. Tanto confesó que cuando era integrante de Arena Hash, se emborrachaba antes de subir al escenario para vencer su timidez. Y de paso, se dio tiempo para aconsejar a los padres peruanos que jamás se les ocurra comentar algo en el Facebook de sus hijos para evitar enfrentamientos.